... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a El Braserillo, que volvemos a encender en su televisión de cercanía, en su tele de proximidad del grupo Cadena Media, para analizar la actualidad, las noticias más relevantes del momento, y además hoy exploraremos las inquietudes de los empresarios con la entrevista que vamos a mantener con un destacado dirigente empresarial, porque mientras la política y los políticos están a lo suyo, la inflación sigue afectando a las empresas españolas, existe en ellas la inseguridad fiscal y jurídica, y también sufren el absentismo laboral, entre otras muchas cosas. Miraremos a nuestros empresarios y comentaremos la actualidad esta semana con la ayuda del periodista Carlos Muñoz. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a los tres. Un placer tenerte aquí. También a Antonio Illán, profesor, buenas noches, bienvenido. Y al abogado y también analista Nacho Andarias, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bien hallado. Un placer teneros aquí a los tres. Comenzamos con el tema que copa todos los medios de comunicación. ¿Es posible una financiación, entre comillas, singular para Cataluña, sin romper el sistema autonómico, sin que afecte a las demás comunidades autónomas y regiones de España? Se lo voy a actualizar. Para configurar el gobierno después de las últimas elecciones en Cataluña, ahora ha llegado el momento de los pactos porque es muy difícil hoy en día gobernar en mayoría. Para ello, los distintos partidos catalanes, el que ganó el Partido Socialista de Salvador Illa y todos los demás independentistas incluidos, están negociando ese gobierno. Y a cambio de que le den la presidencia a Salvador Illa, a los socialistas, de momento ya se ha colocado como presidente de la Generalitat a Josep Perón, del Parlamento Catalán, a Josep Rull, uno de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, que fue elegido hace unos días como nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, después de que su partido y Esquerra Republicana llegaran a un acuerdo para que esta institución estuviera liderada por una fuerza independentista y no por el Partido Socialista de Cataluña. Ahora se propone un candidato a la presidencia de la Generalitat. Y entre medias están los pactos, los acuerdos y el precio de esas investiduras o de esa investidura que pasa por condonar la deuda que tiene Cataluña con el Estado, más de 15.000 millones de euros. Este acuerdo ha puesto en alerta, en jaque a los presidentes autonómicos del Partido Popular y a las comunidades donde gobierna el PSOE, que exigen una negociación multilateral e igualitaria. Por tanto, os planteo a los tres, y empiezo por ti, Antonio Llan, esta nueva cesión de Pedro Sánchez al independentismo, ¿este perdón, podemos decir, de la deuda a Cataluña puede afectar y crear un lío a las demás regiones españolas? Yo creo que todavía no se puede hablar de esa cesión. En cualquier caso, la condonación de la deuda, que yo sepa, era anterior a esto de la financiación singular que ahora se plantea. Financiación singular, por otro lado, que se recoge en el estatut de Cataluña y que llevaron varios partidos en sus programas electorales, incluido el PP. El PP llevaba una financiación singular para Cataluña. ¿En qué consiste esta financiación singular para Cataluña en este momento? Exacto. Pues eso es lo que desconozco. ¿Cuál es el contenido? Porque si conociéramos a dónde va a llegar, podríamos decir, pues esto es desigual, esto no es desigual, esto es justo, esto no es justo. Pero es que solo han hablado del término, hasta ahora que yo sepa, de financiación singular, y si se acepta o no se acepta. Y de condonación de la deuda. La condonación de la deuda no es solo para Cataluña, eso lo van a hacer de una manera genérica, con lo cual... Bueno, no vamos a escuchar muchas reacciones, y además no hemos evitado a nadie, tenemos reacciones de todos los partidos y toda la oposición. Carlos Muñoz. A ver, yo... Mira que me queda bien Antonio, pero es que nunca estoy de acuerdo con él. Hombre, dice, no se sabe lo que han pedido, hombre. De primeras, yo he escuchado las declaraciones diciendo que lo que quieren, y cito palabras textuales, es tener la llave de la caja, cobrar ellos. Eso es una frase de... No, vamos a escuchar luego, sí. Tener la llave de la caja. Vamos a escuchar. Tener, ser ellos los que reciban todos los impuestos y no tener que estar compartiendo, como si fuera una financiación única a nivel nacional. Hombre, si Antonio se lo han dicho. No, no quiero decir que una cosa es lo que se han dicho. Claro, los pedigüeños y otra cosa, en que consiste la financiación singular. Pero es que tradicionalmente, hasta ahora, todo lo que ha pedido el señor Fugado, pues hasta ahora, más o menos todo se le ha concedido. Y el más ha concedido, tú lo sabes a Cataluña, fue el gobierno de Aznar. El gobierno de Aznar no concedió... O sea, que tiene una financiación única, eso es hacer trampas al solitario. Tú sabes que la financiación singular que recoge todos los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas de España, todas se basan en las conferencias sectoriales que se hacen en los ministerios, en cada uno de los ministerios. Y obviamente, cada uno intenta arrimar en las cosas usardinas. Pero cuando se habla de una financiación, lo que estábamos hablando, de una financiación singular, no confundamos a la gente que nos está viendo, no se están refiriendo a tener la llave de la caja, se están refiriendo, pues eso, a intentar tener un poco más de dinero en materia de sanidad, tener más competencias, pero no tener el 100% del dinero como quieren Cataluña. En cualquier caso, el tema básico para eso es lo que vienen a llamar la soberanía fiscal. Es decir, la soberanía fiscal es que ellos pudieran recaudar la totalidad de los impuestos en vez del tanto por ciento que ahora tienen asignados. Pero, bueno, eso está en las peticiones. ¿Es eso la singularidad que ahora se ofrece? No sé. Habrá que ver las negociaciones. Pero dice Antonio, es verdad que dice Antonio... Contradicio de pedir hasta la virtud de Nadal. Claro, es que Pedro Sánchez es contra el que no puede dar. Es que hay muchos silos ahí que ahora tienen en cuenta. Antonio, deja, a ver qué dice Nacho Andal. Porque es verdad que dice una cosa anterior, que no nos han explicado bien. Pero por pedir, pedir, están pidiendo los independentistas, yo una izquierda, para una cosa que no es otra, Nacho Andalias, que gobernar en Cataluña. Y eso tiene un precio. Hombre, lo que se está claro es una cuestión. Yo creo que detrás de la singularidad es un señuelo que ha puesto. Se ha puesto, y como dice Antonio, no sabemos todavía la composición de en qué va a consistir esa situación. Nos encontramos una realidad. La realidad es que el artículo 158 de la Constitución tiene que modificarse. Y para llevar a cabo tiene que ser por unanimidad. Luego, ese señuelo que se ha puesto de la seguridad no se va a poder hacer. Primero, por dos razones. Primero, porque en la financiación está la casa, la financiación común, que están todos los países, vamos, todo el tema de las comunidades de España, junto con Canarias, Ceuta y Melilla. Y después están los forales, que son el País Vasco y Navarra. Y Ceuta y Melilla tiene singularidad también. Entonces, la singularidad, ¿qué singularidad tiene Cataluña con respecto? Por la misma singularidad que dicen por valor histórico, pues Aragón también la puede pedir por una cuestión histórica. Aragón tiene más historia que Cataluña. Cataluña en un condado, es decir, dependía de Jaime I, el conquistador. Hay cosas que hay que conocer un poco la historia. Entonces, que nos encontramos en Cataluña, bueno, pues aprovechan. Jordi Puyol nunca quiso esa singularidad, porque políticamente no les interesa. El país ahora mismo que más recauda es Cataluña, y el que más debe es Cataluña. Y el que menos recauda es Madrid, y el que menos debe es Madrid. Yo puedo decir las cantidades, por ejemplo, que en los países que más deben ahora mismo al Estado, regiones, Cataluña, 73.000 millones, 110 euros, Valencia y Andalucía. No, Nacho, no digas países, es que se te va, ¿eh? Y luego después hay una cuestión. Es decir, el problema que nos encontramos ahora mismo es que nosotros, perdón, el Partido Socialista en su día hizo la Conferencia de Granada, que era buscar un nuevo modelo interterritorial, basado en tres principios, lo que era la libertad, la igualdad y la justicia social. Y esos valores no podemos renunciar. Y la Conferencia de Granada de las 2.000 ciencias, cuando se llevó a cabo, era llevar a cabo un nuevo modelo interterritorial, un nuevo modelo de las autonomías. Cuando vosotros estabais hablando, es decir, en el tema del sistema de régimen común entró en vigor en el año 1 de enero del 2002, en lo cual lo tradicional era, es decir, se llevó a las transferencias de sanidad, educación, asistencia sanitaria y seguros sociales. Y luego después algunas comunidades, como es el País Vasco y Navarra, llevan todo el sistema del IVA, es decir, ellos pueden cobrar el IVA, es decir, lo que no ha hecho es Cataluña, Cataluña no lo tiene, como el resto de las regiones. Porque otro ejemplo de lo que decía Antonio, decía, dice, cuando decíamos, le van a condonar la deuda, y ha dicho Antoni dice, pero a todas, el tema es que se lo van a condonar a todas, pero es que aquí que hay más tiene que perdonar, y a quien más tienen que quitar, es justo a Cataluña. 75.000 millones tiene deuda. Por lo tanto, no es que sea una casualidad de decir, no, se lo vamos a quitar a todas, hombre, es que no es lo mismo quitarse a la Cataluña, que tiene 75.000 millones, que quitarse a la mancha, que tiene un fenómeno, la deuda grande, Nacho, es otra trampa. Le estaba corrigiendo, tiene en la mente países, hablamos de... Bueno, en realidad, regiones, bueno, regiones, comunidades autónomas. Tú ten en cuenta que el problema que tenemos en España, es decir, en la conferencia de Granada, que se llevó a cabo en 2019, es buscar un Estado Federal, es que, volvemos a repetir, para mí, España... Pero eso no se ha logrado todavía. España, de España, fue decir, llevaría a cabo una mayor distribución de la riqueza, y una mayor distribución de la economía, porque lo más importante es que la economía crezca, la riqueza crezca, bueno, no queremos que la gente se ponga... ¿Y cuánta gente estaría de acuerdo con eso? ¿Cuánta gente habría una gran mayoría que estaría de acuerdo con esas condiciones? Hay una cuestión, nosotros, es decir, bueno, el partido, hay mucha gente que no... El hacer un Estado Federal, esto no es un Estado Confederal, como puede ser Suiza, Suiza, es decir, nosotros somos confederalistas, somos Estados Federales. Dejar ese debate, Ignacio, pero si eso es un tema filosófico, pero lo que quiero decir es que, ¿por qué a Cataluña, si hay que darle esas concesiones? Tú sabes que... Claro, déjame, déjame, y ahora lo valoráis, ¿vale? Y además, valoráis, tanto tú, Nacho, Antonio, como tú, Carlos, vamos a conocer primero las reacciones a este pacto de condonación de la deuda y una financiación singular probable para Cataluña desde diversos ámbitos y partidos. Non a quebrar a igualdade territorial básica, non a quebrar a igualdade, dende o punto de vista do finanzamento, en función das circunstancias, pero todos temos que chegar a un acordo en consunto, dende logo, receitar absolutamente os tratamentos singulares, bilaterais, a costa do que tiña que distribuirse consuntamente. Es el mismo modus operandi que hemos visto con todo lo que está haciendo el gobierno de España con respecto al separatismo catalán, el mismo. Lo vimos con los indultos, rumores, cambios de opinión, por la paz, indultos. Lo vimos con la malversación, rumores, por la paz, al final malversación. Lo vimos con la amnistía, negación, luego rumores, luego por la paz y amnistía al canto. Y ahora con la financiación singular, primero negarla, luego rumores y habrá financiación singular al canto, porque es el modus operandi que está tratando de mantener permanentemente al gobierno de España. También tengo la obligación como presidente, y ese es el encargo que tengo de las instituciones regionales y de las cortes, de velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, de otras autonomías, o del propio gobierno de España, o del Parlamento, o del Senado, del Congreso o del Senado, si cualquier disposición afecta a los intereses de esta región, y particularmente a nuestros intereses directos y a nuestras competencias. Por eso tengan claro que, para mí, eso está por encima de cualquier otra circunstancia, lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad, y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional. Pero esa solicitud, les digo sinceramente, que se hace, al menos tengo muy claro ese convencimiento, lo hago con el deseo, con la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos también en el Tribunal Constitucional. Pues esperamos que la investidura sea algo más que un que me das a cambio y que se pueda responder a cómo se va a gobernar y para qué se va a gobernar y que realmente tengan voluntad de resolver los problemas que tienen los catalanes y las catalanas a día de hoy. Mire, yo no creo que haya una sola comunidad autónoma en España que esté de acuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demás. No existe esa posibilidad. No creo que ni siquiera haya un solo presidente de una comunidad autónoma con presidente socialista que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma. No ha ocurrido nunca, nunca, desde los años 80 que empezamos a aprobar los Estadutos de Autonomía. Por tanto, una financiación que salga del escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera es una financiación abocada al fracaso. Desde los comunes, no solamente ahora, sino que hace tiempo, venimos defendiendo ese acuerdo de financiación singular porque tenemos unas competencias singulares que no tienen otras comunidades autónomas con dos condiciones que para nosotros son también necesarias. Primero, que ese modelo incorpore la solidaridad interterritorial y segundo, que se garantice un suelo fiscal y, por lo tanto, que no haya comunidades autónomas como el Madrid de la señora Ayuso que están practicando el dumping fiscal. Para nosotros, la financiación singular es salir del régimen común y queremos dejarlo muy claro, es tener la llave de la caja, es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña y pagar al Estado por los servicios que presta, evidentemente, con las cuotas de solidaridad que sean necesarias, pero tener la llave de la caja. Cuando hablamos de mejora de la financiación de las comunidades autónomas, lo decimos porque las comunidades autónomas son las que gestionan nuestros servicios públicos, educación, sanidad y, por lo tanto, una buena financiación de las comunidades autónomas significa una buena financiación de nuestros servicios públicos. Por lo tanto, tenemos que actualizar el sistema y tenemos también que en esa actualización del sistema es lógico que Cataluña tenga su singularidad. El Partido Socialista cumple con su programa electoral, un programa electoral que hablaba de la reforma de la financiación autonómica, una financiación autonómica que ha de ser suficiente para todas las comunidades autónomas, justa y solidaria. Y de ahí no nos vamos a mover. Esa es la propuesta del Partido Socialista, atendiendo sin ninguna duda las singularidades de nuestros territorios. Es innegable que quien tiene también más transferencias ha de tener más medios. Bueno, pues no falta nadie, o casi nadie, no falta nadie. Es evidente que singularidad es una palabra que debe tener muchas acepciones, porque según lo que han transmitido los que han hablado, pues para uno significa una cosa y para otro significa otra cosa diferente. Así que mientras no se pongan de acuerdo en qué sea la singularidad de la financiación, me quedo con la opinión de la portavoz del Partido Socialista que ha dicho una cosa muy justa. Qué sorpresa que te quedes con la opinión de la portavoz del Partido Socialista. Bueno, porque me ha parecido la respuesta más lógica singulares que estaba de Galicia y el presidente de la Comunidad. No, 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 no. Eso son fachas ajeros. Bueno, de verdad. Yo voy a citar a mi padre, muy breve. Muy breve. Yo citando a mi padre, España se va a la mierda. Lo digo tal cual. Mira, lo que no puede ser, es que ¿por qué no hacemos caso, por ejemplo, desde lo que hacía bono barreda paje cospedal cualquiera que decía dice y por qué no más financiación autonómica para castilla-la-mancha porque llevar la sanidad a caudete o almanza bueno está un montón todas las porque es tu tierra por ejemplo estamos hablando pero por ejemplo en valencia también pero no puedo decir lo mismo si en andalucía o en castilla-león que tienen una grandísima diversidad que tiene cosa diversidad amplitud demográfica geográfica y una población sobre lo que para el terreno es muy complicado llevar la sanidad determinados puntos del partido socialista de singularidades antonio empleo a mí que me gusta la magia que voy a hacer te voy a decir lo que va a ocurrir aquí voy a hacer de futurista el futurista vamos a llegar a pedro sánchez y dirá no esto mentira esto mentira no os preocupéis esto no va a pasar como decía el presidente de valencia que es lo que va a ocurrir que luego es no por la paz para llegar a un consenso para llegar a la igualdad y demás y al final lo vamos a tener que comer el tema que es lo que ocurre que no porque cataluña tenga más dinero no significa que eso vaya a salir de algún sitio es que ese dinero que se va a llevar cataluña va a salir de todos los demás señores que también va a tocar para que el que enero en las demás cosas no era una reflexión no será la máquina y salen por favor si no vamos a ser donde más antonio se antonio tenemos más de más de más de más de más de más para ahora no va a poder sacarlo yo creo una planta áreas mira hay una cuestión que tiene que tener claro la gente el preámbulo de la ley 22 2009 de 18 de diciembre que después publicada por el fondo de cooperación se crea con el objetivo último de equilibrar y armonizar el desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional esto ahora esto no se va a hacer no se va a hacer bueno cataluña no se va a hacer porque con el sistema impositivo que ellos quieren llevar a cabo y el tiene con datos impuestos no con usted no porque las inversiones es decir los impuestos son compartidos en la casa común impuestos cedidos y impuestos normales dentro de los competidos son el estado recauda pero parte de la recaudación se le da al aspecto ido y directamente por los impuestos tido directamente va a ser autónoma bueno señores que lo que hemos escuchado es algunos presidentes de autonomías españolas de comunidades autónomas exigiendo al gobierno una negociación y que sea igualitaria ya que la ministra montero habló de un tratamiento especial para los catalanes que ha refrendado pedro sánchez que cree que es compatible un sistema diferenciado para los catalanes pero algunos varones incluso el peso también desde el peso de extremadura se ha dicho lo que ha dicho por ejemplo el presidente que hacia la mancha que es una ofensa y un lamentable privilegio lo que dijo garcía paje sobre lo que puede ocurrir en cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas bueno vamos a hablar de otras elecciones las más recientes las europeas las que celebramos el pasado 9 de junio que he tenido oportunidad de comentar con carlos con nacho y con y con antonio que han marcado un giro significativo incluso en algunos casos con la victoria de los partidos que la mayoría que ustedes escuchan de los medios de comunicación cal catalogan de de ultraderecha cuando claramente muchos partidos de izquierda más radical algunos que han gobernado y gobiernan nuestro país incluso no son catalogados curiosamente de ultra izquierda la realidad es que en todo el continente europeo la tendencia en el voto de esas elecciones europeas ha estado marcado por la irrupción de partidos más a la derecha los datos cuentan que muchos jóvenes españoles y europeos y miles de desencantados con la política en toda europa y los políticos actuales han votado a estas formaciones que siguen escalando posiciones ganando por ejemplo en austria en italia o incluso en la república francesa partidos más a la derecha que ojo ya son la segunda opción tras el grupo popular europeo y que van a formar gobierno o tendrán la llave de la gobernabilidad de grandes países y de la propia europa os pregunto a los tres porque a vuestro juicio está creciendo esta tendencia porque se está produciendo este cambio de voto antonio y llani perdón creo que hay afinar en este sentido es bastante complejo pero en lo que dicen los expertos los expertos que tratan los temas de juventud viene a ser que los jóvenes tienen ven pocas esperanzas de futuro en el sistema actual y apuestan por discursos extremistas como es y luego está también la mayor parte de la información que los jóvenes reciben quienes más dominan en las redes sociales son precisamente los partidos extremistas que lo tienen muy bien muy bien actualizado y también se menciona otra cosa más para este voto hacia la extrema derecha desde una especie de machismo emergente y es que hay muchos hombres jóvenes que ven pueden sentir se sienten un poco amenazados por las corrientes feministas y apuestan también por estos partidos que defienden el machismo tras el punto masculino el que ha pasado vamos a ver eso lo dicen los que por ejemplo en francia están hasta las narices de la inmigración ilegal de eso no dicen nada no es que la cantidad de la inmigración ilegal en dos años 60 no es la ss en su propia 206 en francia es un estado muy grado con violencia se producen diariamente en francia 260 y ahí ya marín le pen sucesora de su padre del señor le pen y con su propio tíblor o nación en colaboraciones sí sí pero es que en alemania anterior también ha ganado otro partido pero como tú dices pero nació muy vinculado a la que llaman extrema derecha pero en italia nos ha caído todavía que no ha pasado nada en un juicio de valor cuál es carlos pues mira yo lo que creo es que después de escuchar disparates como los que estamos escuchando de de mucha parte del partido socialista sobre todo pues eso pues a nivel nacional vamos sobre todo no en el 100% de los casos a nivel nacional pues yo no me creo que por ejemplo al vice que es por donde yo creo que va mucha de mucho de este debate al vice pérez se acabó la fiesta el partido que ha irrumpido que ha sacado 800 millones de irrupción importante 800 minutos de verdad sin campaña sin televisión sin radio sin medio pero con pedro sánchez que ahora con redes sociales antonio de redes sociales hablamos un poco de maneja bien el modelo de la ley se ha pasado porque hay 800.000 personas cabreadísima en españa pero en toda europa que pasa porque hay pues igual pues un porcentaje de gente desencantada de que está enfadada que está cabreada que está hasta las narices de lo que está pasando con los debates con los discursos buenismos y buenistas que se están dando por parte de muchos líderes nacionales y que lo que están es cabreados y lo que andamos un puñetazo en la mesa diciendo señores y hasta se escorran y se escorran o la fiesta se escorran de la derecha están disconformes con sus partidos de derechas y se van más ahora hay que respetar la entonio con los 800 mil nazis o pro nazis como lo decía tú matan niños que porque el nazismo en lo que es lo que era que hayan votado porque si al vice porque esta tendencia en europa podemos en su día tan sorprendido a la izquierda he dicho dos cosas de europea tenemos el minuto nada el cabrio viene por la chandaria soy yo creo que lo más importante es que hemos fallado en la transmisión de los valores democráticos y la gente joven tiene un perfil menos democrático puesto que piensan que los políticos no se preocupan por ellos y no solo solamente se nos servían a lo mejor ya desacralizado se ha desacralizado la política y el voto hoy es la expansión del estado de ánimo y lo que es una verdadera respeto y es un aburdo es calvice tiran votar el reírse es un reírse del sistema es un chiste que haya votado el vice puesto que pretenden dar una patada a los políticos bueno pero ese otro problema y cuál es el premario es cierto que nos falta que el que falte una pedagogía popular de los valores del civismo el pluralismo respecto que son el centro de sistema político pero lo que sí está claro que los jóvenes hoy menores de 30 hay una encuesta del 80 por ciento de 45 años mayor de 45 años prefiere una democracia en cualquier cualquiera entre en cualquier forma de gobierno y el 70 por ciento menos de 35 años una cuarta parte de estos se encuentra partidario de un gobierno autoritario es decir es preferir a un sistema de poderos y los jóvenes hoy no creen en los políticos escucha ver que creen que van a vivir pero que es por eso por eso no están viviendo que quieres que los jóvenes de hoy que votan mayoritariamente a estas tendencias que ha ocurrido en toda europa y no sólo en españa que se siga llegando en unos políticos que nos representan que hay que crear los políticos los políticos están no para ti pero como si la vida y son los representantes conocemos a muchos buenos son estos formidables maravillosos y es verdad y lo estoy diciendo sin ironía y conocemos también otros políticos que están inmersos en la corrupción sí pero el problema muchas veces que nos encontramos que el centro de algunos políticos radicales pero se puede expandir a todos los políticos el problema que tenemos en las redes sociales las redes sociales son libertad también hay mucho fango el ministro de transporte óscar puente los disparates que dice hacer redes sociales bueno a ver y para esto no sale disparate esta semana se celebra el décimo aniversario de la coronación del rey felipe sexto en españa por este motivo este espacio ha realizado un braserío especial que emitíamos días atrás y que podrán ver volver a ver también en la programación de esta televisión con motivo de la conmemoración el 19 de junio de los 10 años del ascenso al trono de felipe sexto españa conmemora este importante aniversario y la casa real patrimonio nacional y el ayuntamiento de madrid llevan a cabo precisamente esta semana de junio diversas actividades especiales con motivo de esta efemeridez 10 años de del rey felipe sexto como rey después de la abdicación de su padre juan carlos primero con fechas también destacadas antes hemos hablado de cataluña y fue precisamente el 3 de octubre de 2017 cuando felipe sexto el jefe del estado se dirigió a toda la nación con aquel discurso aquel mensaje televisado del monarca español que fue emitido en directo ante todo el país después de la celebración del referéndum ilegal de independencia de cataluña del año 2017 fue un momento crucial de este reinado de estos diez años que conmemoramos este mes de junio y que merece un balance casi a modo de titular porque se nos ha ido el tiempo antonio ya en cuáles han sido para ti los momentos o hechos más relevantes de estos diez años de reinado pues hombre yo creo que el hecho más relevante es la continuidad en que ha logrado enderezar un poquito la monarquía que había quedado en un hueco o en una caída muy grande de opinión pública con las cosas de su padre hasta que aplican entonces por lo menos mantener mantener la percepción de la monarquía como un algo positivo pues creo que hay que reconocer como periodista me hace un titular de estos diez años saber resúmelo pues felipe es esto efectivamente salva la monarquía y evita que sigan creciendo los rumores sobre una posible república en españa o sea sí creo que ha salvado la monarquía y sí creo que la está intentando limpiar con hechos no sólo con palabras nacho aire fresco entonces a tu juicio totalmente de fresco yo creo que españa con muchas veces decimos es una monarquía republicana igual que francia es una república monárquica bueno que no hemos podido hablar ponemos el día va y enredado con el tema de la financiación de cataluña y el consejo general de poder judicial ahí está que esa es otra si no se ponen de acuerdo antonio con la palabra singularidad estos que hemos visto se van a poner de acuerdo con el consejo general de poder judicial tú crees que sí o que no muy rápido nada yo creo que no se van a poner de acuerdo porque el pp no quiere ponerse yo coincido con esta antonio decir el partido y tres juristas además cada vez cada vez que el partido popular cuando lleva a cabo la mundial el cambio el consejo del poder judicial que se mantiene imposible 25 años que sana crónicamente cuando en el 2011 cuando se hizo se apoyó el partido desde el 19 hasta el día y que el partido popular que no se prestan tenemos tres no sabemos lo que queremos tenemos derecho no todavía carlos yo creo que no se van a poner de acuerdo salvo que europa se encabrite demasiado bueno no se vayan porque enseguida vamos a hablar de algo que tiene que ver también con mientras los políticos van por su lado pues los empresarios van por el otro que es crear riqueza montar empresas y crear también puestos de trabajo que lo importante para que la riqueza de un país esté en plena efervescencia bueno pues a la vuelta a la vuelta no se vaya porque tenemos una excelente entrevista con un dirigente también empresarial porque incluso esta situación política que se refleja en este plato puede afectar a los empresarios enseguida aquí en el braserillo en esta edición penúltima de vamos ya despidiendo la temporada con la llegada del verano penúltima convencimos de la temporada todavía tenemos muchas cosas que analizar enseguida aquí en el braserillo y como antes les decía mientras los políticos y la política van por su lado los empresarios y las empresas van por el suyo que es la creación de riqueza y empleo en nuestro país aunque los vaivenes políticos de los que antes hemos hablado con nacho andarias antonio villán y con carlos muñoz en algunos casos no les dejan bien parados a los empresarios los empresarios citan la incertidumbre política y la inseguridad jurídica como las principales amenazas de este 2024 para pulsar lo que piensan y conocer su preocupación sobre la situación política sobre la economía española y algunos asuntos más de interés se sienta hoy al braserillo manuel madruga miembro de la coe y cepime grandes organizaciones las grandes organizaciones empresariales españolas y secretario general de una organización de la federación empresarial fedeto en la provincia de toledo que forma también parte de estas dos grandes organizaciones empresariales don manuel buenas noches bienvenido muy buenas noches muchas gracias un placer tenerle aquí la inflación voy a empezar por ahí la inflación la inflación en este mes de junio en el que estamos ahora mismo es un 45 por ciento superior a la media de la zona euro y esto es muy importante cómo afecta a las empresas esa inflación esos ese 1,4 que estamos por encima esa inflación de la que nosotros somos campeones como afectando a las empresas fundamentalmente porque nos quita un punto coma cuatro de competitividad con nuestros vecinos europeos y la causa está dicen en los alimentos posiblemente en que el turismo está pegando un tirón pero también lo está en el alto coste de las materias primas y en que el principal factor inflacionista que existe en estos momentos en españa es la ministra de trabajo porque está bombardeando permanentemente en los costes laborales y por lo tanto lógicamente está incrementando los costes de las empresas y también el precio de los productos no lo dice nadie pero es la realidad pues esa subida de precios la subida de precios fue del 2,6 por ciento en el mes de mayo pasado mientras que en españa alcanzó el 3,8 por ciento tenemos una diferencia importante con europa de casi 1,4 puntos como decía esto es un lastre es cierto que el turismo está incrementando los precios en estos momentos porque tenemos una evolución del turismo muy grande pero no perdamos de vista en lo que yo acabo de decir la mayor parte de las políticas del ministerio de trabajo incluidas la que tienen que ver también con el ministerio de hacienda están incidiendo directamente en los costes empresariales y así no podemos competir por tanto afecta a las empresas que nuestra infracción sea más alta afecta a las empresas y al empleo de una manera muy directa empleo el número de parados en españa se situó en 2 millones 607 mil lo estoy diciendo de memoria 850 personas en el pasado mes de mayo 2 millones 600 mil personas el pasado mes de mayo de 2024 58 mil 650 desempleados menos que el mes anterior de abril según los datos del ministerio de trabajo les estamos oyendo a ustedes a los empresarios permanentemente hablar de esos datos de del paro de esos datos de la contratación que no que no concuerdan que a ustedes no les concuerdan hay que hay una realidad en los datos de los organismos o un maquillaje estadístico yo creo que los números no mienten quienes mienten son las personas que los interpretan entonces hay dos millones 700 mil casi desempleados pero porque hay casi un millón que no se cuenta por lo tanto nuestra tasa de paro no es del 11 y medio sino que probablemente esté en el 13 y medio y que yo digo esto y es cierto lo demuestran varias cosas la primera es que tenemos una tasa de paro juvenil del 28 por ciento estamos a 13 puntos de europa tenemos una tasa de paro de larga duración del 40 por ciento que se afecta a los mayores de 45 años llega al 60 por ciento que es exactamente el doble de la que hay en europa y si realmente tuviéramos 21 millones de afiliados que no es cierto y ahora explicaré por qué nos daríamos cuenta que podríamos mantener las pensiones de 9 millones y medio de pensionistas y casi ya no alcanzamos a dos cotizantes por pensionista esto quiere decir que más o menos desde 18 millones de trabajadores a 21 tienen contratos absolutamente precarios la pregunta es porque un representante empresarial habla de precariedad laboral porque no depende de nosotros crear empleo si dependiera de nosotros destruirlo también dependería de nosotros depende de cómo evoluciona la economía y cómo evoluciona nuestro sector no depende nada más que de esto si las medidas que se adoptan permanentemente van a la línea de frotación y con hostilidad hacia los empresarios esto es imposible de sostener y esto es lo que demuestran los datos del paro más claro agua señores los famosos fijos discontinuos luego le van a preguntar encantado pero yo le quiero preguntar cosas que la gente se está preguntando ustedes oyen hablar de los famosos fijos discos discontinuos atendiendo a los datos del sepe del servicio de empleo público español desde abril de 2022 hasta marzo de 2024 se realizaron cuatro millones y medios de contratos fijos discontinuos han pasado de representar lo que eran el 9,1 por ciento a suponer casi un 34 bueno casi un 35 por ciento de contratos en españa como está afectando don manuel madruga a la estadística también del paro de los desempleados todos estos datos que nos están llegando esta figura de los discontinuos pues anualmente podríamos estimar que hay 850 mil personas que son parados discontinuos porque el fijo discontinuo trabaja una época del año por lo tanto son parados discontinuos que están en una situación insisto de paro y que sin embargo no computan porque un decreto del año 85 hace que no computen pero esto es una realidad no existe demandante pero existen exactamente y ojo es muy importante porque tenemos que tenerlo en cuenta de cara a las políticas activas de empleo en las que sólo invertimos 2.800 millones de euros mientras que en las políticas pasivas es decir pensiones subsidios etcétera estamos gastando 22 mil 800 millones de euros y la propia ocde nos ha dicho oiga cuiden ustedes la forma de controlar a quien está lo mejor en situación de paro porque estamos viendo que no quieren entrar en el mercado laboral es entonces una medida política o un escondite político absoluto esconden los datos para que no sabe si no cabe la medida de maravilla exactamente bueno a ver otra otra dura le voy a preguntar ahora don manuel se está manejando desde el gobierno se lo voy a plantear el proyecto de jornada de 35 horas con los empresarios con los que hablamos se ponen a temblar con esta con esta situación con los trabajadores no tanto evidentemente pero incluso parece allanarse el camino en un futuro para la semana de cuatro días de trabajo en españa sería de lunes a jueves pero las 35 horas ese será otro debate el de los cuatro días de trabajo es una medida firmada por el peso y por sumar por el gobierno de pedro sánchez y por la vicepresidenta yolanda díaz la ministra de trabajo por el gobierno de la vicepresidenta porque llega ahora esta medida que está como decimos haciendo temblar también a muchos empresarios españoles hombre puede sobre esto sobre puede haber muchas interpretaciones yo creo que la ley de amnistía ha molestado a tanta gente en españa que se tiene que congraciar de alguna manera y esa manera es establecer derechos sociales el típico voy a hacer una fiesta pero la va a pagar otro y ese otro va a ser el empresario porque vienen ustedes y quieren reducir la jornada me parece muy bien pero que tengamos que apechugar con la diferencia de lo que se trabajaba ahora y seguir pagándolo como si aquí nadie hubiera reducido la jornada en fin eso no parece que tenga muchísimo sentido y es una medida especialmente inflacionista que en mi opinión estaré dejando a descontar las empresas y que nuevamente incide en los precios de manera que este tipo de medidas inciden directamente en el bolsillo del consumidor y así nos pasa el consumo tiende a bajar pero los culpables no sólo subirán los precios claro sería una medida inflacionista a un empresario medio me da igual de cualquier sector esto le afecta aproximadamente en un 6 por ciento porque por trabajador porque porque cobrarían lo mismo claro es que trabaja de la jornada cobrando lo mismo de manera que a mí hay tres puntos respecto de ese trabajador que me está costando pero si soy de uno de los sectores que por narices tengo que trabajar 40 horas en semana le tengo que sustituir otro 3% no tiene sentido últimamente también están llegando en el ámbito del trabajador nuevos complementos les están llegando nuevos complementos nuevos subsidios y la compatibilidad de un subsidio de desempleo muy curioso con el trabajo es decir paro más empleo compatibles durante un tiempo este nuevo subsidio compatible con el trabajo para los empresarios y las empresas tiene sentido ninguno porque los subsidios están para aquellas personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo de manera que como además esto tiene un tope legal en conjunto de meses es muy probable que aquellas personas que tengan el subsidio no se atrevan a ir a trabajar y como no va a haber nadie controlando si trabajan o no trabajan como por otra parte no se controla en absoluto la situación de gente que están al sentismo laboral fraudulento porque esto es todo derechos y nada obligaciones al final nos encontramos con que va a ser una medida en este caso no inflacionista así de aumento del gasto público y también de aumento del gasto posiblemente de los impuestos y de la economía sumergida probablemente también cuando habla del asentismo laboral fraudulento a qué se refiere pues me refiero a todas aquellas bajas que parece ser que en este país no se puede hablar de esto porque perteneceríamos hablaremos al verán yo aquí en este programa mente que están en situación ilegal estando en una situación de baja y eso está más que contrastado como es posible que la media de bajas en la provincia de toledo castilla-la-mancha y en el conjunto de toda españa sea del 12 y medio por ciento y nos están diciendo que es del 4 12 y medio por ciento en empresas de trabajadores amplia plantilla pero si cogemos a los pequeños uno solo es el 50 por ciento quiero hacer una salvedad hay un problema en españa con la salud mental hay mucha gente que sufre una depresión que es una de las enfermedades más dañinas que existen pero hay muchas personas que fingen tener una depresión para darse de baja y esto está ocurriendo y otras muchas enfermedades que tienen que ver con la salud mental por tanto en detrimento de las personas que verdaderamente los trabajadores que verdaderamente sufren esa enfermedad luego hay otros trabajadores y además eso está creciendo paulatinamente verdad esto se está viendo cada año más bajas más bajas más bien es un tema tabú bueno se quiere es un tema tabú también en el sector público porque también hay muchos médicos que antes de llegar o muchos profesionales que quizá por el agobio que tengan por lo que ellos decidan y hace una cosa bastante grave no me van a llamar de todo pero es así hay mucha gente que no ha llegado a la jubilación pero dos o tres años antes de la jubilación en empresas privadas y públicas parece ser que se cogen una baja y luego ya la ligamos con otro cierto señor madrug es cierto que pasa nada en los casos el sistema de pensiones antes ha hablado de ella dice que si hubiera 21 millones de personas trabajando en españa no tendríamos un problema con las pensiones pero no es así las pensiones en españa las pensiones españolas son muy generosas comparadas con las de otros países del mundo de europa pero dicen que no son sostenibles son las pensiones sostenibles según está el mercado ahora mismo mire ahora mismo el turismo es el 15 por ciento del producto interior bruto 225 mil millones de euros las pensiones son 195 mil millones de euros aproximadamente el 12 por ciento del producto interior bruto si no tenemos 21 millones de personas cotizando ocho horas como vamos a mantener a nueve millones y medio de pensionistas a tiempo completo los números no dan le voy a preguntar cuál es la alternativa la alternativa es esa sólo esa nada más que haya más gente trabajando pero en este país vamos a ver la alternativa es que hay que flexibilizar el mercado laboral al máximo con menos ocurrencias que no nos llevan a ninguna parte que es lo que está pasando en estos momentos para que la empresa se pueda animar a contratar la solución es adoptar medidas que hagan que en un momento en el que la economía relativamente puede estar marchando bien porque tira cierto el turismo deberíamos aprovechar para hacer las reformas estructurales que no se han hecho nunca y sobre todo deberíamos aprovechar la coyuntura para insisto flexibilizar las condiciones que tiene el empresario si no no se va a contratar y esto es lo que nos está pasando bueno hay otra reforma que quiere poner el gobierno en marcha junto con el ministerio de trabajo que se refiere a la indemnización por despido improcedente basada basado en el artículo 24 de la carta social europea que ha sido auspiciada por gt e impulsada por la ministra yolanda díaz es cierto don manuel madruga representante de la ceo y la cepime hoy en el brasileño que se tiene que aplicar en españa el dictamen de ese comité europeo de derechos sociales aparte de los 33 días que tendría que pagar el empresario del salario por año trabajado es decir se podría establecer incluso otra indemnización más por parte incluso de los magistrados de un juzgado de lo social serían tres indemnizaciones a ver explíqueme esto que esto también trae de cabeza de esto es la gran mentira de ugt la gran mentira de la ministra de trabajo que quiere hacernos creer que lo que el consejo de derechos sociales europeo ha establecido es vinculante para españa y no es cierto también lo dijo respecto de francia de finlandia y italia y no lo han aplicado y no se tiene por qué aplicar pero es que la carta europea en el artículo 24 no dice en absoluto que se tenga que hacer esto simplemente dice que el trabajador debe tener una indemnización digna yo creo que 33 días por año es una indemnización muy digna pero no piensa el ministerio que todo tiene que ir a costa o a cuestas que no sólo todo tiene que ir a costa y a cuesta del empresario pensamos que no de hecho si se está usted dando cuenta no hay en absoluto diálogo social si hay que subir el salario mínimo interprofesional y nosotros proponemos un 3 los sindicatos proponen un 5 ella dice que un 4 si no negociamos se aplica el 5 esto no tiene ningún sentido en ninguna de las medidas que están adoptando bueno de hecho y perdone si la organización internacional del trabajo acaba de poner en cuarentena a españa y nos puede afectar en cuanto a la percepción de fondos públicos porque se está diciendo que el gobierno español no cumple con las reglas del diálogo social esto es muy grave y la población no se está enterando antes hemos hablado al comienzo de la incertidumbre política que hay en españa también en europa como han caído los mercados como han subido los precios y los empresarios de ceo y de cepime se están reafirmando hace ya meses sobre una tendencia negativa que son los impuestos la inseguridad fiscal y la jurídica cuál es la realidad junio de 2024 de manuel madruga cómo está afectando esa inseguridad a los empresarios y al empleo la inseguridad jurídica y fiscal pues la inseguridad jurídica da lugar a que haya muchísimas trabas administrativas con lo cual todos los proyectos empresariales se ralentizan y para que no se entienda la gente que nos está escuchando cada vez son más los empresarios que pudiendo hacerlo se plantean invertir fuera de españa no digo llevarse la empresa digo invertir fuera de españa eso lo dice todo y aquí como estamos acostumbrados a que se improvisa pues lógicamente el empresario tiene miedo y procura invertir donde sabe que seguridad jurídica portugal está lleno de empresarios españoles unos se van a portugal y otros vienen se encuentran con barreras con laberintos en los trámites burocráticos esa hiper regulación que en muchos casos se convierte en agobiante y asfixiante quiero decirle para esa inversión empresarial que venga de fuera o incluso para la misma inversión interior sencillamente la burocracia licencias tan necesarias como son la de obra mayor la de inicio de actividad puedes estar seis meses un año e incluso dos años si hablamos de la confederación ideográfica del tajo por poner un ejemplo o cualquier otra confederación a nivel de españa los procesos o los proyectos empresariales se eternizan y se eternizan ojo durante años y a veces se paralizan así no hay quien invierta don manuel madruga con nosotros antonio ian nacho andarias carlos muñoz él está dispuesto a contestar todo lo que ustedes quieran adelante yo sólo voy a hacer una pregunta cómo puede poner en duda los datos del empleo en españa decir que hay 21 millones de trabajadores dados de alta en la seguridad social vamos más de 21 millones no me explicado bien yo no he dicho que no los haya digo que cuando se nos dice se pretende que creamos que son a tiempo completo y lo que le he dicho es que de 17 18 millones a 21 hay una precariedad laboral el 55 por ciento de los contratos son inferiores a 30 días pero muchos de ellos son ingresos los contratos precarios si cabalmente en esta última etapa desde la aprobación de la de la ley con la que ahora se rige los trabajadores ha habido una proyección importantísima en la firma de contratos indefinidos es decir se está mejorando progresivamente no la buena y la buena fíjese que no es así quien principalmente tiene contratos temporales en la administración pública con un 30 por ciento y cuando decimos que lo que se ha producido es contratación indefinida es fijo discontinuo simplemente porque lleva la palabra fijo y lo que hemos hecho con los fijos discontinuos hablaba al presentador de 4 millones de personas o de contratos que se han podido hacer realmente estamos hablando de fijo temporales es que son gente que trabajan seis horas un día que trabajan una semana pero la burrada es que el 60 por ciento trabajan menos de 30 días esta es la realidad de españa por eso no podemos sostener las pensiones con lo que se recaudan seguridad social la chandarias la reforma laboral de 2022 a través de esta nueva modalidad de contratos fijos discontinuos y contratos temporales a la mayor estabilidad laboral no no es exactamente lo mismo si lo que antes era temporal ahora es fijo discontinuo estamos llamando fijo algo que es por naturaleza y esencia temporal y entonces cuál es la el modelo de contratación que utilizan las empresas el fijo discontinuo o el contrato indefinido de duración determinada ahora está prácticamente prohibido el contrato de duración determinada porque el gobierno ha pretendido vender que no existen causas para que pueda haber ese contrato sin embargo todo o gran parte de lo que era contrato de duración determinada ahora es fijo discontinuo que es un efemismo insisto para no decir fijo temporal pero los fijos discontinuos son fundamentalmente para estaciones muy concretas no son más hijos discontinuos siempre lo conocimos en las estaciones muy concretas duración determinada con la relación que tiene para una actividad concreta sí pero como ahora no existe la posibilidad del contrato temporal fijo discontinuo por ejemplo puede ser cambiado un extra en hostelería y trabaja un día bueno la temporalidad ahora que en españa a partir de este mes de junio señor madruga y con respecto venga venga como decimos con los datos interesantísimos que luego todos los políticos alardean de ello cuando viene la temporalidad pero luego quizá volvamos a la realidad vamos con una pregunta de carlos luego si tenemos tiempo unido te dejo adelante quiero tres apuntes brevísimos la primera solo hay que estar en la calle para darse cuenta que mucha gente no de verdad al empresario en muchas ocasiones nos cuesta encontrar alguien que quiera venir a trabajar si nos cuesta nos cuesta encontrar camareros nos cuesta encontrar van y les nos cuesta encontrar a oficios de oficios oficios nos cuesta encontrar los que vengan esa es así la segunda yo recomendaría al señor madruga que de verdad que dejara enseguida el mundo de la empresa y se metiera el mundo de la política porque hacía tiempo que no encontraba no lo bajo por mucho que antonio me diga así no con la cabeza como estaba haciendo muchas veces antes gente que diga cosas que parecen tan sensatas como las que las que ha dicho y la tercera pregunta o el tercer comentario es yo no es un dato es una cuestión de sentimiento cómo se puede ir a una negociación con los sindicatos has hecho un apunte cuando decía dice no pues voy a discutir con los sindicatos pero si no es esto por narices a los otros eso es un chantaje pero es que encima la gracia y la conia de todo esto que encima el malo el xenófobo el facha el esclavista el esclavista encima es el empresario que lo que ha hecho es o tragas o tragas no fue un chantaje fue una amenaza si fue una amenaza que finalmente se cumplió de forma completamente dictatorial en un estado social y democrático de derecho eso es lo que la ministra de trabajo y eso es lo que aplaudieron los sindicatos que es muy grave porque el sindicato cuando menos debió defender las reglas no salirse con la suya sino defender las reglas y además imponer de alguna manera que la ministra esté equidistante de las otras dos patas del banco no puede estar permanentemente a una no puede ir a manifestaciones en contra de empresas eso no es lícito pero manuel porque se condiciona están los trabajadores españoles reflejados en los sindicatos se ven ellos reflejados en los sindicatos eso lo que decimos sindicatos mayoritarios pero si vemos conocemos y estamos hablando para toda españa en los datos de los afiliados verdaderamente no son tantos eso tendrán que responder a los propios trabajadores yo no sé decirle yo sólo puedo decirle que nosotros sí somos los mayoritarios y con una grandísima diferencia respecto de cualquier otro tipo de organización tengo ganas de hacer un programa sobre el paro juvenil y porque los chavales están también incluso desencantados a la hora de ir a trabajar o que no encuentran trabajo aquí hemos dicho y en este programa que nuestros hijos o la generación de los jóvenes viven mucho peor que sus padres porque no se pueden comprar un piso tienen problemas para comprarse un coche no pueden crear una familia a ver cómo me resumen en medio minuto don manuel porque hay paro juvenil y porque está tan difícil para los chavales es muy difícil de resumir porque además en esto a mí no me gustaría generalizar pero sí es cierto que hay lo que ahora se dice un cambio de paradigma un cambio de visión ellos no ven una capacidad de ahorro los salarios que pueden percibir de momento más que en los salarios yo creo que es en el coste de lo que es la vida lo que cuesta un coche lo que cuesta un piso y por lo tanto en este sentido tienen quizá una capacidad para entrar en todas las empresas que es menor eso lo estamos notando y además todavía yo creo que nadie sabe definir exactamente el problema porque la empresa está deseando que vengan y sin embargo quien va a empezar a entrar en las empresas son los parados de más de 45 años que esto sí que quieren trabajar la inmigración es un problema para el empleo o bien los que vengan a trabajar que hay muchos compatriotas podemos decir mucha gente de otros países que ya trabaja aquí que está legalmente constituida en su país pero ven a la inmigración ilegal como un problema los empresarios los propios inmigrantes dirán que la inmigración ordenada les viene bien y les representa lo que no podemos permitir es que aquí entre cualquiera primero porque es un delito y segundo porque lo que hace en un momento determinado es a lo mejor quitar trabajo a otras personas que han venido también a españa de forma legal que han hecho todo de forma legal y que están manteniendo sus familias de forma legal bueno hemos hablado de la sentimos laboral que es un problema para los empresarios las 35 horas que es un problema para los empresarios que no se ha consensuado con ustedes en absoluto que siempre hay que sentarse en la mesa para 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 empresarios y trabajadores trabajadores y empresarios y ministerios y luego también los oficios lo ha apuntado carlos que difícil es en españa encontrar un fontanero un evanista verdad don antonio que por qué está ocurriendo esto pues está ocurriendo esto porque no perdiendo locales los carpinteros los y los astres pero por una por una sencilla razón es cierto que no hay puestos que evolucionan y cambian y es distinto pero hay un problema aquí se demonizó el contrato de formación el contrato de aprendizaje porque se consideraba contrato basura de ahí salía mucha gente que luego se incorporaba directamente a la empresa ahora no lo existe o prácticamente no se puede utilizar y por lo tanto los estamos perdiendo no existe la palabra aprendí ya don manuel madruga miembro de una de las organizaciones empresariales más importantes de este país ceo e cpime secretario general de una federación muy importante de empresarios la de la provincia de toledo fedeto esperamos que la cosa cambie y por el bien de nuestras empresas y por el bien también de nuestros trabajadores y por el bien de nuestra economía muchas gracias por su presencia hoy y después de esta visión que tienen los empresarios de la situación socioeconómica a la vuelta nos acercamos a los asuntos más cercanos de castilla la mancha de la provincia de toledo hoy como es habitual con la presencia de uno de los representantes políticos de nuestro entorno más cercano hoy será el turno del representante de box en seguida aquí en el braserillo recta final de este braserillo de junio y después de las elecciones europeas retomamos la vista al al plató del del braserillo puesta en los políticos cercanos en los representantes de la política más cercana la política provincial regional y lo decía por lo de las elecciones europeas porque hemos puesto la vista a las elecciones europeas y les hemos dado descanso estaban en plena campaña hoy está con nosotros el portavoz parlamentario de box en las cortes de castilla la mancha también a su vez diputado por la provincia de guadalajara nos encanta tener aquí a los políticos que nos cuenten también sus reflexiones más cercanas iván sánchez buenas noches bienvenido muy buenas noches que tal un placer estar con nosotros por primera vez aquí en el braserillo al que vamos a pedir su reflexión después del escrutinio y los resultados que han arrojado las elecciones al parlamento europeo antes se le ha pedido a nacho andarias antonio y a carlos muñoz han discutido cada uno tiene su valoración hace su valoración pero le quiero preguntar sobre esa ascenso e incluso irrupción de partidos digamos más escorados a la derecha que nunca me oirán hablar de ultraderecha en este programa al igual que hay también una izquierda más radical a la que tampoco catálogo de izquierda o de ultra izquierda bueno ese nuevo escenario político europeo cuál es su valoración de los comicios europeos y de esa tendencia de los votantes que han partido han votado a partidos más a la derecha más escorados a la derecha al final es que tampoco nadie dice que el partido no boca que ha hecho irrupción en europa sea un partido que sea varios partidos o ese partido sea más escorado como estaba diciendo a la derecha al final en el caso de españa ha habido 800.000 personas que han depositado su confianza en albise pérez y y se merecen todo nuestro respeto al final son cada español vale un voto y el que no ha decidido el que no ha querido ir a votar sabiendo la importancia o intentando transmitir como hemos intentado transmitir la importancia de las elecciones europeas para los castellano manchegos y para cualquier español los que han ido a votar han votado y ya le digo que a nosotros nos han depositado la confianza hemos duplicado los europarlamentarios de 2019 ahora y en europa la tendencia ha sido importante y han ganado en austria han ganado en francia al final la gente está pidiendo un cambio aquí también esa irrupción es de mucha gente ha votado ha votado por cabreo no en los 800.000 votos que tiene como le decía albise no son 800.000 votos de que hubieran ido a votar a a box o a pp o a psoe hay un poco de un poco de gente que está muy cabreada y que están buscando que haya un cambio cambio se ha visto en francia que se han convocado las elecciones también porque la gente está bastante cansada de lo que está viviendo y lo que se está teniendo hasta ahora antonio tú decías que bueno han discutido aquí no ha discutido cada uno ha dado su opinión decía carlos que bueno que también se vota contra la inmigración ilegal que y sobre otras cuestiones hay un cierto desencanto de muchos votantes en europa y antonio decía que cierto machismo también en el voto esto es tu reflexión no no en mi reflexión es recogida de los estudios que hay es que y que ha votado mucho hablaba de la vida de estos partidos de la juventud de 35 años para abajo que hay una tendencia a votar porque están desencantados porque no ven futuro con los por las políticas actuales y por otro lado también porque perciben que en estas ultra derechas el feminismo que viene a ser normal o de izquierdas no pues parece que les está comiendo el terreno y hay un cierto machismo un cierto voto machista porque en esas tendencias no se está con el feminismo es una singular por la palabra que está tan de moda singular reflexión de don antonio ya los de que piensan yo pienso que es una reflexión pues como puede ser un cualquier canto de sirena no es un voto no tiene por qué ser un voto machista la gente está cansada de de lo que se está viendo no hace falta que nos vayamos fuera en españa se acaban de legalizar a 500.000 ilegales que estaban en españa se han legalizado con el consenso de todos los partidos excepto voz y la gente lo que está es cansada de no poder salir a la calle tú te vas en españa te vas a barcelona métete en el rabal te vas a parís y cada vez que hay a san denis y cada vez que hay un conflicto la policía no puede entrar porque se ha permitido absolutamente todo y ahora es muy difícil parar eso toda la gente está muy cansada de salir y no tener seguridad te vas a madrid a batán y no pueden salir las mujeres a comprar sin sus hijos porque porque se les comen las casas que hay de menas por allí tienes una inseguridad total que no teníamos ninguno hace 20 años en a tu juicio se ha abierto la puerta de europa total y y no hay regulación no hay regulación y la regulación falta regulación yo por suerte o por desgracia salido a trabajar al extranjero año y medio a argelia no me he ido a nueva york ni me he ido a noruega he estado en argelia en oran trabajando un año y medio y ves las condiciones en las que tienes que entrar en las que tenía que entrar las 150 personas que estaban conmigo y ves que hay una entrada regulada de la gente que va a trabajar mis abuelos se fueron a trabajar alemania y se fueron de una manera controlada y regulada y luego se volvieron en cambio ahora mismo estamos viendo que se abre la puerta que entre jóvenes en edad militar con sus buenos móviles ya desde desde su país de origen y que vienen a españa no sabemos muy bien aquí porque antes si es verdad que había una inmigración efectivamente una paga y tú entras tú entras con de manera ilegal y vienes aquí te ponen un un bocadillo te dan papeles y te dan una paga pues al final a ti te da igual que el que te ha dado los papeles se llame pedro sánchez o santiago bascán se cumple un año de las elecciones nos venimos para acá para el terrenito autonómicas y municipales y los partidos sobre todo las administraciones locales y provinciales en el caso de nuestro entorno han realizado un balance de cómo ha sido este año de legislatura en la provincia de toledo recordemos que tanto en la diputación de toledo en la institución provincial y en los ayuntamientos de las ciudades más grandes de la provincia toledo y talavera las coaliciones de gobierno entre el partido popular y box siguen en marcha cogobernando y en esos balances de gestión en el caso de la ciudad imperial donde estamos ahora el alcalde de toledo carlos velázquez ha afirmado que se ha sacado a la ciudad de toledo de la parálisis en que se encontraba con más acción de gobierno y con nuevas propuestas y soluciones de toda índole su compañera la compañera también de iván sánchez su compañera de gobierno del alcalde que no de partido la vicealcaldesa toledo inés cañizares ha criticado en ese resumen de un año de legislatura duramente la situación que se encontró en el ayuntamiento de toledo el gobierno municipal de pp y box hace un año y el peso de de toledo ha contestado criticando que ha sido un año perdido del gobierno de pp y box gobierno según los socialistas que está viviendo de las rentas de la anterior alcaldesa milagros tolón luego hablamos de guadalajara de provincia de la que usted es es el diputado en las cortes de castilla la mancha que tiene que hacer que valoración hace usted sobre esto que acaba de escuchar y resumido lo que ha dicho el alcalde al final el partido popular estaba muy acostumbrado hemos visto del partido popular siempre ha sido continuista de las políticas del partido socialista no no han cambiado absolutamente nada han sido meros gestores y continuistas con lo que ha habido vayamos al territorio al ámbito nacional con las dos mayores absolutas absolutas que se tuvo por parte del partido popular que no cambiaron absolutamente nada de las leyes que venían de atrás no se derogó absolutamente nada lo bueno es que desde que llegó box al panorama político y en este caso más concretamente yendo al caso del ayuntamiento de toledo lo que se está haciendo es poner nuestro nuestro foco nuestra parte de programática en en esas políticas ya no solamente en las políticas de las concejalías que llevamos que llevamos delegadas los los concejales que tienen box sino que al final se le da un punto de vista o se le está dando una forma de hacer y de entender esa política muy diferente llevando a cabo es que se respira en todos los gobiernos que hay de coalición de pp y box dentro de las posibilidades que tenemos como box por el porcentaje que tenemos de votos y por el y por los concejales que tenemos lo que se está viendo es un dinamismo que no había antes vaya sea aquí a toledo vaya sea talavera la reina vaya sea guadalajara se le está dando un giro se le está dando un cariz a esa política bastante bastante dinámica en el caso de guadalajara capital su alcaldesa anahuarinos también ha realizado ese balance de este año de legislatura también con la coalición pp box la alcaldesa ha cuantificado creo en un 77 por ciento este gobierno de de realizaciones 77 por ciento de realizaciones este gobierno este primer año y que ha trabajado por el compromiso por el trabajo por la cercanía y por el diálogo defendiendo a guadalajara por encima de cualquier otro interés similar también la valoración al final es que venimos también de una época que a mí de la que no me gusta hablar porque todo el mundo se excusa o se escuda en ella que es la parte de la pandemia pero gracias o por culpa a la pandemia se eliminó la regla del techo de gasto de los ayuntamientos y se abrió la veda para que la gente se gastara lo indecible en fiesta y cachondeo entonces pues se han quedado los ayuntamientos con unos estados de cuentas bastante delicados que hay que retomar reconducir y llevar por la buena senda porque antes en la antes de la anterior crisis era el endeudamiento que tienen los municipios los ayuntamientos pero ahora se abrió a que se gastará esa caja del remanente de tesorería y se hiciera lo indecible venimos de un par de años atrás o tres que se hacía lo indecible después de la de la pandemia porque parecía que se nos iba a acabar el mundo entonces hay que reconducir esas políticas y llevar por la buena senda el el balance económico le voy a dejar que pregunten a ellos pero por lo que mi resumen es que la conclusión que saco es que todo maravilloso hombre le doy en talavera diferencia en la deputación de toledo en algunas otras diputaciones ayuntamiento de ciudad real en guadalajara donde está gobernando además se da la coincidencia que pp y vos están gobernando obviamente hace un año los únicos que podrían estar al 90 por ciento de acuerdo serían si estuvieran gobernando pp y vox porque ya hemos visto que en bruselas el 90 por ciento de las ocasiones votan lo mismo nosotros somos muy diferentes en ese aspecto y sí que va todo muy bien pero con muchas diferencias no vamos a decir que esto es un camino de rosas porque hay diferentes políticas y diferentes maneras de ver algunas cosas muy similares de la política pero con visiones muy diferentes que hay que llegar a puntos de acuerdo y ver qué es lo mejor para la ciudadanía porque al final gobernamos para la ciudadanía no gobernamos para nosotros carlos muñoz periodista además que vive en toledo que has escuchado esas declaraciones de inés cañizares de del alcalde de toledo diciendo que se encontraron con una gran parálisis en la en la ciudad de toledo también pero bueno seguro que tienes cuestiones para iván sánchez para el portavoz de boxe en las cortes yo una pregunta que es muy tonta pero pero si me gustaría conocer su opinión que le diría a toda la gente digamos que no es de una tendencia más hacia la derecha cada vez que quieren vincular la bandera de españa con con la derecha y que parece que desde la parte izquierda de la política se está criminalizando el tema de la bandera de españa por el tema de la bandera españa perdona el rey lo que son los símbolos tradicionales de lo que más me enorgullece de pertenecer a boxe y de ese panorama de lo que dice de la bandera es que ahora hasta los actos políticos del partido socialista lleva la bandera de españa que es que la bandera españa no es de boxeo donde después de los españoles y no nos hemos apoderado es la bandera que es la bandera de nuestra nación y hay que llevarla con orgullo absolutamente todos con lo cual no nos apropiamos de absolutamente ningún ningún término ni de ninguna bandera ni del rey por supuesto que es el rey de todos los españoles y la banda de todos los españoles lo que sí que les digo es que me enorgullece el ver que el resto de partidos ondean orgulloso su bandera porque siempre mirado con mucha envidia a otros países que son más patrióticos y que utilizan su bandera en noruega base todas las casas tienen su bandera en francia en eeuu en italia y en cambio que en españa la gente le daba vergüenza sacar su bandera cuando no hay nada más bonito que nuestra nuestra insignia nacional de la bandera bueno en la chandaria se ha sido concejal en algunas poblaciones de guadalajara muy buenos sitios además donde se come muy bien usted diputado por guadalajara en las cortes y nacho le quiere también hacer alguna pregunta me quedo sorprendido de esa situación tan positiva y tan optimista que tiene pero tienes unos deje y unos tic no sé un tanto irregulares primero dices que el tema de la inmigración ilegal será irregular no es ilegal es irregular ha dicho ilegal segundo es decir la mayoría de las concejalías de voz es de igualdad porque os metéis tantos con los del eje tv y con la bandera tricolor etcétera y lo después con respecto a lo que dice la alcaldesa de guadalajara guanaguari nos dice que ya han cumplido el 77 por ciento que queda entonces así que hasta el 2020 hasta el 2020 hasta que termina la legislatura que quedan todavía tres años el programa lo van a hacer ya cuando en guadalajara ha habido actos vandálicos en una amenaza de arma en el teatro quijano que tuvo en el teatro albuero vallejo que tú lo sabrás es decir tenemos el problema de eso es de puga de josepe usual de puga que también se ha cerrado decir por qué tenéis esa misma versión hacia la cultura hacia la igualdad vos en vuestros programas igual que con la memoria histórica porque tenéis esa una vez esa situación esa fobia que miedo tenéis fobia ninguna el problema es que vosotros lo que estáis haciendo es intentar llevaros a vosotros la parte de los inmigrantes que entran de manera irregular son inmigrantes ilegales porque están en manera de manera ilegal en un país que no les toca porque yo he tenido la desgracia de tener a dos personas que se ha cumplido el visado en argelia y los hemos tenido que sacar porque eran inmigrantes ilegales ya con lo cual partiendo de que esos son ilegales y se han legalizado nosotros no tenemos fobia absolutamente nada nosotros queremos que la gente venga a este país llame a la puerta entre se ponga a trabajar como tiene que hacer pero que el ciudadano es del mundo es decir es que porque utilicen la palabra de ilegalidad en estados unidos tampoco en libre circulación y por ejemplo en suiza si no tiene si no tienes trabajo si no no si no tienes trabajo te pueden dar pero una árnica de tres meses pero los tres meses te tiene que ver esa idea que es una pena penal la cultura con la cultura no es una fobia con la cultura de teatro pero no la parte de los hombres de calle lo que evitar son los chiringuitos vale y la parte de la cultura lo que estáis tratando se trata de hacer ahora es llevarse con lo que decías de la memoria histórica la memoria se moldea y se dice como lo que tú quieras la historia es lo que es inamovible entonces lo que estáis intentando siempre es llevarse el relato al relato de la memoria histórica no no es la historia la historia son hechos que han ocurrido que nos parecerán mejor o peores pero son hechos clarísimos la memoria es la que estáis intentando manipular lo que se está intentando hacer es enfrentar a la gente con buenos y malos cuando eso ya pasó hace mucho tiempo pasó hace muchos años la gente se dio un abrazo y no pasó absolutamente nada y queréis volver a retomar que a levantar cadáveres que sale el presidente del gobierno con un montón de cadáveres entonces lo que se trata es de que lo sigo que el mes de sus padres que no están enterrados tienen una sepultura digna a ver vale una vez otra pues que para ir avanzando no termina si quieres y es verdad que box ha asumido la las concejalías de igualdad en muchos muchos ayuntamientos no en varios ayuntamientos bueno de igualdad de familia de familia habéis cambiado el término habéis cambiado la nomenclatura no al final y antes que te ibas a poner jurista con el con el término irregular o ilegal es que la constitución ya dice que todos los españoles somos iguales entonces no tenemos que irnos a marcar leyes que nos hagan desiguales que tú pierdas la presunción de inocencia por el hecho de que una mujer te denuncie que haya convivido en tu techo entonces no podemos estar no podemos estar intentando hacer desiguales a la gente por llevarnos a un colectivo y antes ha dicho del lgbi porque tenemos que marcar a una persona que cada cada persona tenga la orientación o el gusto que quiera tener como libremente como se combate la violencia de género pues con medidas que sean eficaces siempre pongo el mismo ejemplo hay un señor que se llama pere navarro que es el director de la dgt en españa hace un montón de años había una cantidad de muertos en carretera brutal ese señor instauró el carnet por puntos y redujo y redujo los muertos en carretera una barbaridad pero mis opciones un programa ahora vienen más acciones sí pero es que hizo un programa que redujo el que el cometido era reducir las víctimas en las víctimas mortales en carretera lo consiguió como se reduce entonces la violencia de género pues poniendo medidas que sean eficaces no podemos coger y porque una persona denuncia y automáticamente le metes en le metes a un juicio rápido ya se han causado es sólo si es la ley del sólo si es y que lo que hace es poner a violadores y depredadores sexuales en la calle que hay más de 1.200 agresores sexuales que se han visto beneficiados de esa pena y hay más de 150 tíos depredadores sexuales que han ido a la calle y algunos ya ha vuelto a reincidir antonio ya yo quería cambiar un poco de tema y me gustaría ver el voz de castilla la mancha como negocia en las cortes de castilla la mancha hay porque ese mundo es como muy cerrado y llega a poco a la gente se acuerda en las cortes de castilla la mancha como negociáis vosotros o como se acuerda sacáis las leyes por unanimidad ponéis el pp el psoe se ponen de acuerdo el psoe y vos se ponen de acuerdo para frenar iniciativas del pp como va las cortes de castilla la mancha pues mira lo que tenéis que tener claro es que vos siempre va a votar lo que sea bueno para la ciudadanía nosotros no venimos a hacer política para nosotros venimos a hacer política para la gente entonces siempre vamos a votar nos da igual que la iniciativa la iniciativa sea del pp del psoe de podemos o de quien sea en este caso en las cortes no nada más que estamos pp box y psoe entonces si viene una ley que es buena por parte del gobierno socialista se va a dar el voto favorable igual que si viene una ley por parte del partido popular pero en las cortes el partido socialista tiene mayoría y encima la marca blanca del psoe ahora es el pp y lo que hacen es votarles absolutamente todo a favor que no sé si hablaremos luego de la de la ley de integridad pública que tiene muy poco de íntegra de la cual pues se van a favorecer se van a beneficiar un montón de gente entonces la mayoría de las leyes lo que están haciendo es pues yo no sé qué clase de prebendas se están ofreciendo pp y psoe porque nada más llegar se está ya diciendo ya amenazando diciendo que se va a cambiar el estatuto de autonomía para subir de 33 a 59 diputados y lo acabas de decir muy claro qué es lo que hay en las cortes cuál va a ser la diferencia entre tener a 33 diputados o tener 59 si el trabajo lo que tienes que hacer es que nosotros pues hacemos un montón de kilómetros estamos un montón de horas porque somos cuatro diputados nada más y ya está y no por ser cuatro diputados vamos a representar peor a los castellano manchegos que por ser 12 o por ser dos y van sánchez adelante muy breve muy breve sólo todas estas estáis a partir un piñón donde estáis con el pp en el ayuntamiento guadalajara toledo ciudad real muchos sitios han hecho unas evaluaciones que todo es maravilloso y en cambio tú dices que en las cortes el pp es la marca blanca del psoe y que firma raro esta ley de integridad como se llama ley de integridad de integridad pública que denunció precisamente el presidente del grupo parlamentario de voz david moreno que denunció hace dos semanas diciendo que era como el sueldo en escafé a más de 176 altos cargos exactamente 176 altos cargos para que lo entienda la gente es que dejan de ser por ejemplo consejeros o altos cargos de la de la junta directores provinciales sus delegados y demás y se irían con una paga y se irían con un sueldito durante dos años que además se van con el 80 por ciento de su sueldo si no retornan a su trabajo original de antes de estar como alto cargo en la junta se les quedaría un sueldo del 80 por ciento durante un año y 60 por ciento durante dos años 15 millones de euros que se repartirían pero ustedes han denunciado que ha sido un acuerdo entre peso y pp sí 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 es que la ley la ley la raya y paco núñez entre paje y paco núñez entre el pp y el peso se va a llevar a cabo pues esto gracias a las denuncias y a la presión que hemos ejercido desde el grupo box se ha paralizado de manera repentina porque teníamos una comisión donde se va a aprobar esta ley además por por lectura se iba a aprobar el lunes de la semana pasada y se paralizó se convocó a la comisión y bajará yo acompañando al diputado luis blázquez que era el que el que iba a hacer de portavoz en esa comisión y de repente se canceló se ha paralizado se ha paralizado porque es que yo creo que ni el partido popular se había puesto analizar lo que realmente estarán más cargos del peso y que del pp no 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 serán todos ahora mismo en esta legislatura lo que son son todos cargos del partido socialista porque es para altos cargos de la junta de castilla la mancha las para los consejeros para los delegados provinciales para los directores para los subdirectores nos quedan dos minutos el señor sánchez se van a quedar muchas cosas también ustedes se enorgullecen box en las cortes de castilla la mancha de dar a conocer a la ciudadanía que tanto también peso y como pp son los tres partidos que están en las cortes peso de pp y box han ampliado el presupuesto para la campaña electoral pp votó en contra box votó en contra de pp y psoe y que querían no lo han hecho al final ya simplemente el partido socialista tiene mayoría y lo podría haber aprobado ellos pero es que el partido más gasto en publicidad electoral más gasto en propaganda electoral más dinero que salga de las cortes para los partidos políticos efectivamente pero también ustedes se van a beneficiar de ello entonces claro al final es una cosa en contra pero ustedes votamos votamos en contra y tratamos de que se paralizara que no necesariamente hay que aumentar el gasto electoral de hecho todos los espectadores que nos estén viendo ahora han visto que box somos más austeros y les ha llegado solamente la papeleta no teníamos dinero para sobres entonces lo que se ha hecho es aumentar el gasto en propaganda electoral entre ellos es el mail y que se ha aumentado un 174 por ciento de lo que había partido popular y partido socialista dicen que ha sido una actualización de los precios es mentira es una ley que lleva desde el año 86 y se puede haber hecho la transformación directa de pesetas a euros porque la ley es verdad que venían pesetas pero ya aprovechando el yaque pues lo cogemos y lo subimos partidas del 60 por ciento y partidas hasta el 174 por ciento que opináis nada muy breve nada segundos no la opinión que tengo es que de verdad vos parece que es una ong y creo que están ahí que renuncian a sus sueldos yo como concejal en contra de renunciar a sus sueldos carlos renuncia a sus sueldos vamos a la guerra no con la palabra si tú efectivamente que llevar esto renuncia a tu sueldo pero y estás aquí por amor a la ciudadanía para comprar o permiten que siempre es una cosa que no terminamos yo tengo cuatro empresas tres de ellas están relacionadas con la cultura perdón que yo tengo cuatro empresas y tres están relacionadas muy directamente con la cultura por lo tanto yo lo mejor lo que estamos descansados de las tonterías que escuchamos de pedro sánchez y no es que digamos que estamos porque es porque es porque es una conversión y que lo era un ministerio señores señores analizáis todo el que se han quedado cosas en el tintero que venga otra vez cuando usted quiera estamos terminando ya la serie pero para la próxima temporada evidentemente muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer portavoz parlamentario del grupo box en castilla la bancha y bueno pues hemos tratado un poquito todo pero lo que decía antonio por lo menos nos hemos enterado un poquito de las cosas que ocurren de las propuestas que se hacen que quizá no llegan a la ciudadanía y que hoy hemos comentado y que se hacen las cortes de castilla la bancha durante unidad gracias por el estado con nosotros buen día en clase buenas noches gracias buenas noches carlos gracias iván a ustedes les emplazo a la próxima semana último braserío de la temporada aquí en su televisión más cercana y mañana 19 de junio a las seis y media de la tarde aquí en teletoledo no se pierdan si no lo pudieron ver el programa especial del braserío que les ofrecimos la pasada semana en conmemoración del décimo aniversario de la coronación del rey felipe sexto un especial en el que hicimos balance y se repasa también estos diez años del rey de españa al frente de la corona y de la monarquía de este país hasta la semana que viene cuídense mucho e intenten ser felices